Yo le di el nombre de Sabana Grande como la gente le dice, pero su verdadero es Sabana Grande, Sabana, no Sabana, es un pueblito muy bonito, verdad? Sabana Grande no es Sabana, la Sabana es para acobijarse, esta es de Sabana, de campo extenso, las Sabanas, verdad? No hay que confundir pues Sabana con Sabana, Sabana es un valle parejito, 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 por eso el pueblito se llamaba, no se llamaba, se llama Sabana Grande porque está situado en una sabana, pero bueno, te decía que en Sabana Grande se celebran las fiestas de San José el 19 de marzo En Sabana Grande se habían instalado las fiestas, verdad? Y había toros, chicheros, rolitas y toda clase de diversiones, toros, rabones, la chalupa Y tan buena es aquella fiesta que allá en el galope, Felipito estaba que rascaba Y la genara, mi hermana al verlo así, le había dicho Oigan lo que les dijo la genara, vieja idiota y torpe de mi hermana Felipito Te noto nervioso, te noto preocupado Como que querés decir algo y no te atreves A ver, decime, que es lo que te pasa Bueno, cindra y oblicuamente, Nita Quieres que le hable con sinceridad, verdad? Así es, mi hijo Decime, a ver, que es lo que te pasa Es que, miren Nita, mi, my brother Mi amigo Filiberto se fue hoy en la mañana para Sabana Grande Ajá Así se dice, verdad? Ah, sí Y eso, qué? Bueno, pues es que, se están celebrando las fiestas de San José Y Filiberto pudo, digamos, ir a pagar su promesa al santo Porque su mamá le dio 20 bolas Pero yo no puedo ir, estoy preocupado Pero no, amor, ni No tengo dinero para ir Entiendo que lo que querés es que yo te dé para ir, verdad? Nita, bueno, pues Ay, oye, es un alivio, verdad? Oye, me emociona como que, digamos Como es usted inteligente, oye Como adivina los problemas de uno Claro, pues es que, madrinita, como usted son pocas Muy pocas ¿Cuánto que des, mijo? Bueno, pues, lo que le des Ajá Digamos, pues, candelas que tengo que comprarlas al ganto Ajá Y limonas que tengo que darle por haberme curado Un retortijón que tuve en las tripas Ajá ¿El retortijón que te dio por andar bebiendo, guaro? Ay, madrinita el alma Oh, oh Llego de don Pancraia General Ajá No le andes creyendo cuento a este sinvergüenza ¿De quién están hablando? Es lo que quiere beber guaro en las fiestas de Sabana Grande Bueno, es que Choco, hombre, ¿ah? Qué árbaro, don Pancraia Qué árbaro Cuánta injuria Cuánta injuria y calumnia Qué árbaro Con seguridad ya Jeje El degenerado de Filiberto y el tal Bertoldo que también se pierde Se fueron adelante y lo están esperando para comenzar a beber O el prudencio, ese amiguito nuevo que se han echado ahora Vos, Pancraio, muchos días a los muchachos Sí Ajá Vos les tenés tirria Les tenés mucha tirria Eso es cierto, Anita Cierto, usted lo ha notado, ¿verdad? Sí, claro Cierto, este don Pancraio no parece ser familiar de uno Es un pariente desnaturalizado Por eso, para no darle gusto a don Pancraio Deme la veinte trucita, Anita Sí, suelte la veinte trucita ¿Por qué no le da veinte riendazos, genera? ¿Ah? Acordate que son para beber, quítale la gana de una vez Vos cállate, Pancraio, cállate Qué alcahueta Ay, para vos los pobres muchachos son unos perdidos, unos borrachos Vieja pendeja No ves que van a pagar sus promesas a San José Mejor me río y me voy, genera Está bien, está bien, está bien Que te frieguen por estúpida, vieja torpe Te lo repito, van a beber, van a beber, van a beber No es verdad, Anita, no es verdad No es cierto, no es cierto, sí ¿Verdad que usted sabe que vamos a pagar las promesas a San José? Sí, sí, yo les creo Y que no vamos a beber, ¿verdad, Anita? Caiga pues, hombrinita Caiga con las veinte trucitas, sí Veinte es demasiado Para usted, no, hombre Con quince tenés, son suficientes Toma diez, me traes el... ¿Con qué diez? ¿Me está lleno quién ahora con diez, eh? Dievo, no, hombrinita Solo diez trucitas ¿Las querés o no las querés, eh? Bueno, pues... Si no las querés, pues dámelas de vuelta No, no, está bien, pues Anita, está bien Está bien, con eso, pues, ahí arrancamos Lo vemos que tengo que irme al rayo yo Ahí lo vemos A ver Fue así como Felipito y Feliberto agarraron una camioneta rural que los llevó hasta Tipitapa A cambio de servir de cargadores de equipaje Porque lo único que saben hacer estos estúpidos Cargar Una vez en Tipitapa Se fueron al rayo En otra camioneta que traía una carga de plata Y pronto estuvieron en Managua Ahí por el barrio Las Américas Llegaron dispuestos a irse a esta sabana grande Hombre ¿Y ahora cómo los vamos, Felipito? Hombre, tal vez pasa el chirizo ¿Y quién joyo es el chirizo, hombre? Pues el chirizo, hombre Aquel niño trompudo, pelo de alambre, chico alemán ¡Ajá! Pasa con frecuencia por aquí Cuando don Carlos lo manda a buscar los caballitos ponis Que se le viven perdiendo ¡Jajajaja! Sí, es verdad, hombre Hombre, pues, a todo el mundo conoce Yo me fijaba Dios mío, se me va a perder el joyo pelo de afro Hombre, ¿y quién es ese don Carlos, o sea? ¿Y quién es ese chirizo, chico alemán? ¿No crees que eres el otro, chico? ¡Chu, homen! Don Carlos, el mano suelta y la corporancia ¿El qué dijiste? El pelón ese, hombre ¿El mano qué dijiste? El mano suelta ¿Y qué quiere decir eso? Pues yo no sé, pero así le dicen a Dios Pelón ese, hombre, comiaño Además es dueño de la corporancia Y el chirizo es chico alemán Me rendió horrible, ojo, como... Bueno, mejor ni te digo, no, ¿y con quién compararlo? ¡Jodido! Además la mujer siempre lo manda a mirar afuera el jodido Yo no sé por qué a veces que con los pelos la dejen cada mujer Oye, dice que tiene el pelo más duro que un cepillo de alambre Uy, chicas, ¿cómo será? Barbaridad Hombre, Felipito, hombre, yo creo que es mejor que comencemos a caminar, hombre Las fiestas están que se queman Nos están esperando los traguitos de sabana grande Con boquitos de jocote seleque, jodido, y de manguito ¡Ay, hermano! ¡Mmm! ¡Echo! ¿Ves? No se dice sabana grande Se dice sabana grande A mí me lo ha dicho un pancracio, ojito ¿Cómo es? ¿Qué es esa babosa? Sabana grande se dice, jodido ¿Qué jodiste vos? Ay, hermano, recordando los traguitos Mira, este es que escupo el chico No voy a aparecer pato ya, jodido Vámonos, caminemos Esa no escupida Caminemos y esperemos el rayo Y así, caminando, caminando Como el camino es corto Lograron divisar las primeras casitas del pueblito En realidad, en el cielo se veía el humo de los cohetes Y se oía de lejos Las detonaciones El gentío en la barrera Y la música de los chicheros y las marimbás Cuando estuvieron en la orilla del pueblo ¡Ocho, Felipito! ¡Hombre! Y estos ataques de esquema, hombre ¡Qué alegre está esta fiesta! ¡Qué alegre, hombre! ¡Hombre, y sabes una cosa! ¿Ah? Dicen que está montando toros el famoso Lupe Garrobo, hombre Sí, ya lo conozco, hombre Ya lo conozco Lo conocí en la barrera de toros del Isimaco Chávez, ¿eh? ¡Poyó Lupe Garrobo! Pero no me llega a mí montando toros ¿Dónde me va a aguantar? ¿Dónde? Te vas a decir, Felipito Lo que vos le ganás montando toros al famoso Lupe Garrobo Sí, qué güey, qué güey, qué güey ¡Jijiji! 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 Ese Lupe Garrobo es un muchachito a la parmilla Bueno, bueno, o sea, como sea, pues echémonos el primer pencazo ya, hombre A ver, vamos a ver cuántos reales andás vos, Felipito Bueno, pues, ahí solo me quedan seis pesos ¿Seis pesos nada más? Bueno, pues a mí me quedan ocho pesos, hombre Vámonos, metámonos a esta cantina Vení, vení para acá Vámonos, pues, vámonos Entraron en un estanco que quedaba frente a la barrera Donde se estaban celebrando las corridas de toros Era la barrera del Isímaco, del loco ese Que no solamente tiene el nombre del Isímaco Es Isímaco, totalmente Y además había unas mujeres todas pintarrajeadas Con todas las caras amanecidas sin lavarse la boca Bueno, qué mujer es más fea, jodido, la que estaban ahí Pero las fiestas estaban alegrísimas, ¿verdad? Y el bullicio de la barrera se confundía Con la música de los chicheros y de las roconoles Aquello estaba en lo fino Pero del santo De ese no se acordaron Se metieron en la cantina Y empezaron a pedir A ver, cantinera, jodido Una media para principiar, jodido A ver, anda en dinero para pagar ¿Cómo que si anda en dinero? No jodas Porque yo no fío Yo no fío porque pierdo lo que es mío Ya lo hizo en verso Oh, niña, jodido Y cómo va a venir uno bebé sin andar dinero Ah, simonín de play Mira, amorcito Serví la media y ya está Mira, amorcito Te voy a decir una cosa, a ver Ajá, ¿qué es lo que ves? Este que ves aquí Es nada menos Que el gran Felipito Matute Yo, él soy yo Líder del galope Y el mejor montador de toros en su pueblo Estamos No desconfíes, hombre Y serví la media botella y ya Está bien, pues, está bien Y te trae una boquita de patichancho, oye Jocoteto, mangoes de leche Tortillita con queso Y unas patitas arrucinadas Ajá, ¿oíste? Pero te lo trae bien hermoso todo Pronto que para eso pagamos, jodido Pronto Salud, Felipito Mirá, por vos Por vos Oí bien Por vos Oye, ¿qué es? Vos que decís que montás toros mejor que Lupe Garrobo Oye, monto toros y monto vacas Pero vacas en otros terrenos, jodido Oye, hombre Salud, Filiberto Porque algún día Vos seas el privilegio de ver y le echar Un toro a Felipito Matute Salud Salud Bueno, y aquí en el galope, ¿verdad? A la Genara platicando conmigo Me decía Ay, Dios mío Ay, qué contenta que estoy ¿Por qué? Después de vieja encontraste algún novio No, hombre, porque Felipito está cambiando ¿Está cambiando qué? Bueno, esta es la hora que le está pagando las promesas al milagroso San José de Sabana Grande Y de qué te reír, Pancrecio Primero porque me da la gana Y segundo porque esta es la hora en que Felipito con Filiberto y la gavilla que siempre andan Posiblemente con el concho palmado y todos aquellos degenerados de este pueblo Ya están hasta donde dice Colin, hasta las cachas, ¿verdad? Hasta el machete se hundieron Este es hora que se bebieron los reales que le diste para la promesa Ay, tan mal pensado que sos vos, Pancrecio Ya no se puede hablar con vos No se puede hablar No, no, no Entretanto en Sabana Grande En la propia barrera El alcalde del lugar ofrecía un premio para el mejor jineste, el mejor moris Señores, dentro de breves momentos Será presentado en esta barrera El famoso toro, el Bramador De la hacienda Ato Grande Hay un premio de 100 pesos Oigan bien 100 pesos Al que se atreva a montar ese toro Premio cortesía del locazo Licimaco Chávez La tajona de Sabana Grande Salud, felicito Salud Ay, ay, ay Como dijiste Ay, ay, ay Salud Bueno, pues salud Bueno, bueno, bueno Ya bebieron suficiente y no me han pagado Aquí está la cuenta Me deben 45 pesos ¿45? ¿45? ¿45? Oye, te se libera Ah, Dios Furi Fai 45 pesos Ah ¿Handa dinero, hermano? Yo solo ando 8 pesos Ya te lo dije Y yo 6 son 14 pesos 8 y 6 son 24, jodido Ay, ay, ay Digo yo pues Y ahora como hacemos papagana Óyeme ¿Cómo hacemos papagana? Óyeme Tengo ni idea ¿Ah? Tengo ni idea Idiota Tengo ni idea, jodido Óyeme Vos decís que sos El mejor montador de toros Y que le ganas a Lupe Garroco No, no, si, es Oye, ay, pí Óyeme 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 Andá monta ese toro que está anunciando el alcalde Óyeme 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 Así es, hombre Así es No dijiste que vos Que vos montas mejor que Lupe Garroco Óyeme Óyeme Pues anda Andá en la barrera y monta ese toro Vamos ya, odio Ah Monta ese toro, hombre Bueno O si no, pero óyeme 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 Y ahí me vuelvo a la herme, godida Montar un toro, dijiste, Billy Así es Montar un toro Así es Eh, oye 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 Vamos a ver Vamos a ver Quien quiere ganarse 100 pesos Montando el toro El bramador Quien se gana los 100 pesos 100 pesos Óyeme 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 Vamos Vamos ¿A dónde Vamo Vamo Vanda Yo te espero aquí Mira vos cantinera Ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos Mi compañero va a ganarse Esos 100 pesos Que están diciendo Al alcalde Hoy Virgenjita El bramadero Ayúdame Óyeme Tengo que montar Ese todo Óyeme Felipita Ay Dame fuerza Virgenjita Dame Pues Venga Señores Ha aparecido un voluntario ¿Cómo ya apareció? El bramador Va a ser montado Por el mejor jinete del galope El famoso Felipito Matute La gente aplaudió Cuando aquel picado Que no era más que Felipito Saltó a la barrera Ahí medio cruzando Las patas Se montó en el toro ¿Verdad? Era un torazo enorme Con un gran morro ¿Verdad? Un torazo fuerte Se montó Metió las patas En los pretales Se agarró duro El toro dio cuatro brincos Y al momento Felipito Voló por los aires Cayó En la gradería Quebrando un poco De patas De gallinas Y Esas sillas Plegadizas ¿Verdad? Cayó aplastado Y luego patas arriba Se volteó totalmente En aquella quebrazón Pungún Se fue al suelo Filiberto Corrió donde él Mientras Era puesto En una camilla Para llevarlo Al hospital Felipito Oye, me jodido Hombre Felipito Oye, me jodido Oye, me jodido No dijiste Vos que era Mejor montador Que Lupe Carroco Oye, me jodido Oye, me jodido Ni que dijiste Ni me desmayo Ni me corro Oye, me jodido Lo no tengo Eso soy mejor Montado ¿Cómo no? Lo que pasa es que el toro De tropeze En una pieza Montate en la camilla Oye, me jodido Oye, me jodido Pues él me botó Se tropece En una pieza El jodido Y verá Si no, no me bota Oye, me jodido Lo dije yo Que si iba a tropezar Este toro Ahora te va a montar En la camilla Oye Si no, no me bota Oye, no me bota Oye ¿Qué les parece? El montador El volantinero Debieran haberle puesto No el montador Porque montado No estuvo ni un segundo Cuatro brinco Y al petate Era el volador No el montador Si Es que dice después El tal Felipito Cuando estaba en el hospital Donde se voló Su mes Que él se cayó Porque el toro Se tropezó ¿Qué les parece? ¿Verdad? Que él se cayó Nada más que él no cayó Voló y después cayó Que es distinto Solo que de rebote Haya subido A la barrera Donde estuvo Su buen rato También ¿Verdad? Bueno pues Le decía Que estuvo Felipito En el hospital Un mes Y un mes Uno en la cárcel Y el otro Con el toro La mentira es mala ¿Oyeron? Dejen de andar mintiendo Ahí nos vemos ¿Oyeron? Amigos Hay temporadas en el galope Que son de puras pachangas Si Pura fiesta Fiesta de celebraciones De cumpleaños Es como que si de pronto Varios garopeños Cumplieran años En el mismo mes ¿Estás claro Willyberto? Pues Por supuesto Que la mayoría De aquella fiesta Son invitados Filiberto Y Filipito A todas ellas Precisamente Tenían pendiente Aquel día Una fiesta Que haría La Rosita Pastrán Una muchacha Jovencita Que estaba cumpliendo años En torno A aquella fiesta Platicaban Los carajos Aquellos ¿Oí? ¿Oí? Bueno Pito Feliz Se rompieron los juegos Este es el mes De la fiesta En el galope ¿Qué te parece? Me parece excelente Filiberto Eucelente Comidas gratis Traguitos Gratis Bailaderas Gratis Piropear a las muchachas Gratis También Hombre Y hacen sus conquistas ¿Verdad Filiberto? Y hacen sus conquistas Cierto Felipe Cierto Y hacen sus buenas conquistas Este mes De los cumpleaños De los cumpleaños En el galope Y comer Bebé Bailar Piropear Y todo Gratis Así es como lo oímos ¿Verdad? Así es Filiberto Imagínate vos En todo este mes Cumpleaños La Rosita Tal vez te puedo ayudar Hablar Hablar Hombre Hablar ¿Qué es lo que pasa Filipito? Bueno este Es que ves Filiberto Brote del alma Tengo camisa Tengo pantalón Y ellos que digo Que tengo pantalón Porque me lo prestó Otro brother ¿Verdad? Y todos hacen fiestas Don Bertoldo También va a cumplir años Fíjate Todos hacen fiestas Con tragos Comidas Y todo eso ¿Qué te parece bien? Nos vamos a dar gusto Pito Feliz Nos vamos a dar gusto Ahora es la fiesta De la Rosita Pastrana Esta fiesta Va a estar Muy Pero muy buena Hoy comienzan La fiesta Filipito Vamos a ir ¿Verdad? Bueno este Bueno Me gustaría Filiberto Me gustaría Pero Pero este ¿Pero qué? Filipito ¿Pero qué? ¿Qué es tu problema? Vamos a ver Pues hombre Mi problema es simple Pero Bueno pues Ya hay pues Ya hay pues ¿Pero qué es lo que pasa? Pero el problema Habla pues Al fin y al cabo Tal vez te puedo ayudar Habla Habla hombre Habla ¿Qué es lo que pasa Filipito? Bueno este Es que ve Bilberto Brother del alma Tengo camisa Tengo pantalón Y eso es que digo Que tengo pantalón Porque me lo apretó Otro brother ¿Verdad? Y me queda bien apretado Porque es de un pantalón solo Un flacucho Le dicen pantalón solo Tengo sombrero elegante Tengo faja buena Para ir a la fiesta Pero ¿Pero qué es? Carajo Y hay que te hace falta Pues Filiberto Confidencial Zapatos Filiberto Zapatos Me hacen falta zapatos De aquellos que le dicen sanda No tengo zapatos Para ir a la fiesta De la rosita Ese es tu problema ¿Por qué te ríe Filiberto? De un brother como yo ¿Cómo vas a creer Que voy a irme A meter a esa fiesta Con estos caites viejos? Mirá las pilluñas Cómo las ando Que son los únicos que tengo No bro A ver Never I'm sorry Never No te preocupes Filipito Yo te resuelvo eso Hombre No te preocupes Vos me vas a resolver eso ¿Y cómo Filiberto? ¿Cómo? Mira Filipito Mira Yo tengo por ahí Un par de zapatos Que te pueden servir Y son sandas ¿Estás claro? Yo no sé Si serán sandos ¿Estás claro de eso? Yo Tu hermano Filiberto Es única Te voy a prestar Los zapatos Para ir al baile El arrocito Pastrán Ay En serio Filiberto ¿Qué te pasa? Pues ya Y por qué me pongo Ánimo a esa hombre Me vas a prestar Un par de zapatos ¿No? Jijiji Así sí Filiberto Vamos a ir a la fiesta Pues hombre Jijiji Así sí Claro ¿Dónde? Así sí Carajo Jijiji Y claro Aquella noche Se fueron a la fiesta De la Rosita Pastrana Filiberto Le había apestado Los zapatos A Filipito Y había llegado Como dicen Bien tirado Bien vestido A aquel lugar Comieron Tomaron Platicaron Con todas las muchachas Que habían sido También invitadas Al baile Pero Cuando comenzó El baile Y Filipito Estaba en lo fino Bailando Con la cumpleañera Filiberto Cometió una indiscreción Como quien dice La encabó ¿Oí? ¿Oí? Mira Mira este padre Rosita Qué lindo ¿Verdad? Mira el padre La patita ¿Te gustó Mi palomita? ¿Te gustó? Qué lindo Que baila Filipito Sí Muy lindo Baila Sí Muy lindo Baila Claro ¿Te gustó? No Pero me vas a desbaratar Los zapatos Que te preste Carajo Me los vas a desbaratar Cuidado con los zapatos Filipito De manera que te fregaron Filipito Qué bárbaro este Filiberto Delante de toda la gente Te dijo Que cuidado Le arruinabas Los zapatos Don Pancracio ¿Qué le parecen? Ser amigo Este pan Es un carajo Decirme En media fiesta Pues Al hermanito Del alma Que cuidado Le arruinaba Los zapatos En medio Del baile Y con todos Y con todos los invitados Eso fue Eso fue que a Filiberto Estoy claro Estoy claro Este mes Este mes El único Medio alegre Con las fiestas De cumpleaños Que se hacen Y una persona joven Como vos Pues sí Sí Tienes razón Claro Sí Sí Claro que tienes razón Llegó mi madrinita Y ve Felipito Aquí están unos zapatos Que Pancracio Nunca ocupa Ve Aquí están Tomalos A ver Son tuyos Mijo Son tuyos Ah Eh Y vos Regalás lo que no es tuyo Tranquilamente Que nada Ah Muchas gracias Madrinita Ya que nada Usted es un alma de Dios Ah Pues sí Pancracio Pues sí Esos zapatos Tienen tiempo De estar ahí Sin hacer nada Nada vale que se los regalés Nada vale Pancracio Ah Está bien pues Está bien Que los coja Está bien Llévatelos Felipito Son tuyos Son tuyos Y bueno Willy ¿Para qué quiso más Felipito? Aquella misma noche Que también había otra fiesta Se enganchó a aquellos zapatos Y comenzó a bailar En verdad que Felipito Bailaba bien Willy Vierta Era perro al baile Como él mismo decía Y hacía en rueda Al final de la fiesta Y era el centro De las muchachas Y la envidia De los muchachos ¿Qué tal? Tronco de pegada La que tenía Felipito Pero bueno Las fiestas fueron pasando Y pasando La última fiesta Le trajo a Felipito Otro problema Oílo Oílo Don Pancracio Don Pancracio ¿Qué? Otro clavo Y sin perno Otro problema Otro pegón Bueno y ahora ¿Qué te pasa Felipito? ¿Cuál es tu problema ahora? ¿Cuál es? ¿Qué sucede mijo? ¿Qué sucede? A ver Bueno Ya sabes que las fiestas Están por terminar ¿Verdad? A todas he ido Y en todas Se ha sentido La presencia de Pito Feliz Felipito Como gran bailarín Gracias a los zapatos Que Don Pancracio Me regaló Así nos hemos dado cuenta Felipito Dicen que has conquistado Tus buenos pimpollitos En esa fiesta Bueno pero Eso es parte Eso es parte Ahora tengo Otro problema Para poder ir A la última fiesta Del galope La última fiesta Del galope Decís vos ¿Ah? ¿Y cuál es esa fiesta Felipito? ¿Cuál es? No sabe No sabe Madrinita No, no sé Ahí voy a bailar Con la panchita ¿Verdad? No me diga eso No me diga eso Pues hombre Francamente que no sabemos Felipito ¿A qué fiesta te referís? ¿De qué fiestas hablas? La más importante De todas La fiesta de cumpleaños De De la Teresita Matute Ay Hija del gran hacendado Don Roliendo Matute Bueno Bueno y la que ganamos En esta última fiesta Fue con la panchita Yo gané con ella ¿Verdad? Ella bien baila Gamba bozada Y dicen que esa fiesta Solo se puede ir de saco Don Pancrario De traje elegante Y ahí está el clavo No tengo saco Solo los de Bramante Donde yo ver No tengo traje elegante Está claro Pues sí Ese es mi problema No tengo saco No tengo traje elegante Para ir a la fiesta Pero eso no es problema Felipito Sencillamente no vayas Ya fuiste a toda la fiesta No vayas a la última Nada te va a pasar por eso Ahí está lo malo Don Pancrario Lo malo es que Que no pase nada A ver, a ver, mijo A ver, a ver No Bueno, la verdad Que no te entiendo ¿Cómo es eso Que lo malo está En que no te pase nada? No entiendo yo eso Muy sencillo Miren Yo me he dado la fama De gran bailarín Todas las chamaquitas Las pupulunguitas Que andan ahí rondando La esquina Se están dirirtiendo Por ahí Por Felipito Matute Como quien dice Me he transformado En En Elvis Pigli En John Tres Vueltas Por las tres esquinas Del galope ¿Qué dijiste? Por John Travolta Pues Y ese tal Elvis Pigli Pero eso no quiere decir nada Don Brillo Claro que sí Don Pancracio Mire ¿Qué haría usted Si mira que Que con su popularidad Pues Puede conquistar A la hija De un gran hacendado Como la Teresita Matute Pero ¿Qué haría usted? Perdería esa oportunidad ¿No buscaría Cómo casamentarse Con ella Y hacerse De un cedro Del calibre De Don Rosendo Oígase bien Tierra Ganado Dinero Fortuna Relaciones ¿Dejaría pasar eso Don Pancracio? Bueno, bueno, bueno Ya basta de preguntas Y menos en ese tono Que le das vos Felipito Yo diría que tenés razón La Teresita Aunque un poco feíta ¿Verdad? Desconchadita Se le ponen al maya Y con un cuerpecito de león Pues Sería buen partido Para cualquiera ¿Verdad? Cierto, Pancracio Cierto Felipito tiene razón Tiene que ir a esa fiesta Tiene que ir Claro que sí Bueno, sí Pero ya hay Le vamos a agarrar Un traje serio Un saco formal ¿De dónde? ¿De dónde? Yo lo presto Don Pancracio Yo tengo un traje de gala Él le pareció caretable Sí, Felipito Yo tengo un traje de gala Para que vayas a bailar Con la Teresita Y con la cucharita Digo, con la panchita Ahí, hombre Yo te lo presto Ese traje, ¿ah? Chocho Así es que Vos tenés un traje formal De gala Sí, hombre ¿Me lo podés prestar? No Bueno, ahí está pues La solución, Felipito Tu problema está resuelto Bueno, pero Mira, chindo Veo La vez pasada Que Filiberto Me prestó un par de zapatos Todo el mundo Se dio cuenta Que eran de él Porque no quería Que se lo fregara bailando No me vayas a salir Vos con esos cuidados En medio de la fiesta No, porque no soy Ni Filipito Oye, bien No vas a encabarla Fijándote En si te voy a arruinar El traje, ¿oíste? Acordate Que voy a bailar Y todo Jesús, Filipito Para eso somos hermanos Hombre Para eso somos Brotheres Amiguísimos Me extrañas Me extrañas Yo no me fijo en pequeñeces Te voy a prestar el traje ¿Oíste? Te lo voy a prestar Para que vayas a bailar Bueno El traje de gala Le fue prestado A Filipito Para ir a aquella fiesta Que era la mejor Según decía él Las intenciones de Filipito Ya las oyeron Era conquistar A la hija De aquel ganadero Amparado en la fama Que tenía De buen bailarín ¿Qué tal? Pero bueno Bien trajeado Llegó Filipito A la fiesta Había muchos galopeños Entre ellos El propio Chindo Y la fiesta comenzó Y con ella también El baile Felipito estaba Como en las otras fiestas La gente Ya se había acostumbrado A hacerle ruedas Y es que Era cierto Wiliberto Filipito bailaba Muy bien Hombre Andaba en los zapatos De Don Pancrazo Y el traje Que le había prestado Chindo Caretable Filipito Bailó una Dos Tres piezas musicales Y hasta el momento Pues todo andaba bien Todo andaba bien Mirá este padre Teredita Mirálo Chocho Te gustó Mi muchachita linda Como ya te dije Wiliberto Todo iba bien Hombre Todo estaba normal Felipito bailaba Y era la atracción De la fiesta Si Wiliberto Estaba bailando Aquella alegre canción Conocida como La Cucharita Y Felipito pues Comenzaba a menearse Como Como culebra Para sacarle ritmo A la pieza Fue así cuando Chindo habló Oílo Oílo Eso Felipito Eso Que bonito Que bailas Con la Cucharita Debo Con la Panchita Eso hombre Eso Así me gusta Así se baila Y no se me preocupe Por el traje Que le presteo Yo No se preocupe Que yo no soy Como Filiberto A ver Siga bailando Hombre Si querés Lo desbaratado ¿Viste? Para eso Soy tu brother Tu amigo ¿Viste? Desbaratalo Si querés Desbaratalo Que para eso Te lo prestó Tu amigo Chindo Seguí bailando Hombre Seguí bailando ¿Qué? Me dio un infarto Cardiaco Seguí bailando La Cucharita Coco ¿Cómo? Para ese es mío El traje Hombre No seas así Condenado Yo te lo presté Con cariño Y todo Yo estaba bailando La Panchita Digo La Cucharita Y me saliste Con él Arruinalo Con la Cucharita Son un zángano Que árbaro Que árbaro ¿Qué tal, William? Desbaratalo Que para eso Soy tu amigo Le decía Hacerlo past Retorcete ¿Qué tal? Todo el mundo Se dio cuenta En la fiesta Que el traje Era prestado Que era de caretablo Hombre Para eso es mío El traje Le decía Desbaratalo De todas maneras Salió mal El Felipito Moraleja, William No es bueno Andar aparentando Lo que uno no es, hombre No es bueno Ahí nos vemos, William Adiós, Panchito Ve, hombre Cosas inesperadas Están pasando en el galope Cosas rarísimas Como por ejemplo Esta que vas a oír ahorita Que es la propia Genara, mi hermana Me platicaba El día pasado Oíla, oíla Pues sí, Pancrácido Aunque no lo creas Los muchachos Ya no están Tomando guay ¿Qué, qué? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste, Genara? ¿Cómo? Oh, me lo podés repetir Que no te oí Que no te oí muy bien Eso A ver, déjame que me limpie Las orejas Sacarme los bodocas De cera que tengo ahí Para oírte mejor ¿Cómo es la cosa? Pues eso, Pancrácido Lo mismo que oíste Los muchachos Ya no están tomando guaro Ni una gota de guaro Te asegura, Genara ¿Sí? Que no es guaro el que toma No será cususa Porque esas borrachasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Quien sabe si las pueden parar algún día Y además, decime, ¿cómo sabés vos eso que no están bebiendo? Miriam, ¿y cómo, pues? Sencillamente, los he visto con mis propios ojos En las sesiones que hacen los A-A del pueblo ¿Qué? Sí, ahí donde les alquilo una pieza a don Alfonso Mantilla. Allí mismo los veo todas las noches cuando vengo de la iglesia de rezar. Pobre los A.A. Eso no los endereza nada ni nadie. Van a corromper a los hombres que están haciendo el esfuerzo por no beber. Con que ahora son A.A. esos sinvergüenza. Sí, estamos claros. El diablo metido a predicador. ¿Sabes lo que va a resultar, genera? Pues sí, Pancracio. Que nunca jamás van a volver a tomar los muchachos. Te equivocaste, genera. Te equivocaste. Lo que es Roy, Bertoldo, Panchito... Todos esos degenerados no la van a parar nunca hasta que se mueran. ¿Y sabes lo que va a pasar? Es que pronto no va a quedar ningún A.A. en el pueblo. Te aseguro que todas la van a volver a agarrar si los muchachos están llegando ahí. No seas bárbaro, Pancracio. No, 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 no. Bueno, yo les veo buena intención esta vez. No creo yo, Pancracio, no creo eso. Una hernia le va a salir de tanto esfuerzo que están haciendo por no beber. A ver, ¿y qué idiota que sos vos, genera? Mira, gallina que come huevos ni que le quemen el pico. ¿Estás clara? Para desgracia tuya, los muchachos, tus angelitos, tus muchachitos son gallinas. Ni el miedo les hace falta. Y ya casi no tienen ni pico. Bueno, bueno, ¿y qué querés decirme con eso vos, Pancracio? ¿Qué querés decirme? A ver, a ver. Pues que no estés de babosa pensando que los muchachos van a dejar de tomar. Eso es lo que te quiero decir, genera. A saber en qué bandidencia andan metidos ahora. Y por eso van a la oficina La Esperanza de Polito Rosales, el único y verdadero A.A. del galope. La verdad, Pancracio, que no lo creo. No lo creo yo. ¿No crees qué? Buenos días, buenos días, don Pancracio. Buenos días a los dos, ¿cómo están? Buenos días. Y aquí está ya Filiberto, ven ahora. Viene por su peso. Ya se lo vas a dar, vieja pendeja. Aligerate que el estanco espera, niña. Nada de eso, don Pancracio. Usted se equivocó hoy, nada de eso. Yo vengo, pues, a como quien dice, pues, a saludarla. ¿Verdad? Bueno, bueno, no les hagas caso. No le hagas caso a Pancracio, Filiberto. A él le gusta estarlos molestando a todos ustedes. No le hagan caso, no. Y a ellos les encanta estar te ordeñando todos los días, genera. Soporte una holta y vos. Es para darle hecha a estos ángeles. No quería un pesito, niña generita. Un pesito para su ahijadito. Mi madrinita linda. Mi muchachita. Si son bandidas, asasos. Viaja más... Testaruda. Bueno, este, mire, lo que pasa es que, pues... Bueno, la niña generita siempre... ...los da un pesito todos los días. ¿Verdad, generita? Sí, así es. Pero bueno, es como dijéramos, pues... ...sí, giro, pues... ...es por tu propio gusto, ¿verdad, generita? ¿Verdad que digas, Diego? Así es, mijo, así es. Está, pues... A mí me gusta darles su pesito todos los días. Así es, como... ¿Ya vean, Pancracio? ¿Se fijan? ¿Ves que es cierto lo que yo le estoy diciendo? Sí, sí es cierto, Filiberto, ya veo. Peso que ustedes automáticamente van a dejar donde la Gerardona. No es así, ¿verdad? No. No, hombre, don Pancracio, no sea ingrato, hombre. No sea murmurador. No, hombre. No levante falsos testimonios, hombre, que eso es malo. Sí, hombre, sí. No quiere armarme una trama, yo, hombre, que no va a creer eso. No sé, para gente inmoral. Si no es necesario armar. No, no, es que aquí se equivoca, mire. Ahora, Pito Felío, Felipito, como le digo yo, somos alcohólicos unónimos. Ni siquiera sabes que son alcohólicos anónimos. Lo mismo, hijo. No, no es lo mismo atrás que en la espalda. La misma toda la zona. No es chula que chula tapaste el monólogo. No, 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 pero... No, no es lo mismo. Ya está. Prueba bozada la tuya. Destructor del idioma. Bueno, bueno, bueno. Vamos a darle un chancecito. Te lo creo, Filiberto, te lo creo. Cómo no, cómo no, que te lo creo. ¿Qué tal, Willy? Alcohólicos anónimos Filiberto y Felipito. ¿Qué tal? Al menos eso era lo que me platicó Filiberto, ¿verdad? Pero creemos que así fuera. ¿Qué decís vos? ¿Le creemos o no, no? Mejor seguir oyendo el cuento. Oí, oí. Ay, aquí está, ve, Felipito. Aquí está el peso que me dio la tía Genara, mira. Sí. Mabe. Correcto, Willy. Chor, chor. Pues para que ya, pues. Como que te la sacaste la lotería, ¿verdad? El negocio redondo, ¿qué vamos a hacer con esa idea que se te vino a vos? Así es. Por eso es bastante idiota, ¿verdad? Negocio redondo. Súper redondo. Ahí vas a ver. Ve, este, Fili. Y ahora voy yo por mi tusita, ¿oíste? Voy yo por mi tusita de mi Magrinita Genara del alma. Voy por mi peso del día. Está bueno, Fili, que te vaya bien, ¿oíste? Da el viaje, bueno, bien. Mira, yo te espero, ya sabes dónde, ¿ah? Ahí te espero. Dale, viaje, nos vemos. Ok. Bueno, ya oíste lo que platicaban ese par de bandidas hace así. Bueno, al ratito veo venir a Felipito y yo me le enfrento y le digo, ajá, Felipito, con que vos también sos alcohólico anónimo. Vos también. Bueno, sí, este, hola, don Pancra. ¿Adiós, don Pancra? Y le doy, ah, 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 ah. ¿Qué le parece? ¿Qué le doy las costillas? No, estoy diciendo las vocales nada más. Ah, bueno. Bueno, 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 con que sos, ah, 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 ah. Y también diario venís por tu peso, que te da la Genara, ¿verdad? Sí. Pancra, sí, ¿eh? Eh, toma, mi muchachito. Qué linda. Tomá, ve. Aquí está tu pesito. Tómalo, tómalo. Qué linda, si no lo diría asegurado. Sí, sí, sí. Gracias, marinita del alma. Solo por eso, solo por eso un besito en el cachete rosadito. Ah, no, 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 no. Yo tengo que parar esto, sí. Seguro que lo paro. Yo no creo que estos carajos sean, ah, ¿cuándo? No, 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 no. Eso es puro cuento. Ay, quitarle el guaro a esto es como quitarle el charco a los chanchos. No, 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 no. A mí no me meten ese mono si estos están enlodados. No, 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 no. Yo tengo que averiguar qué hay detrás de todo esto. Tengo que averiguarlo. Me tiene preocupado esa plata que da la genara todos los días. Dos tusas todos los días a estos carajos. Son dos pesos diarios. Sí, sí, sí. No resulta ese gasto de la genara. Son dos pesos diarios. Uno a cada zángano. Dos pesos diarios al mes son sesenta pesos. No, 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 no. Al año son, a ver, a ver, a ver. Trescientos sesenta y cinco días por dos. Sí, siete mil doscientos pesos. ¡Qué! Si es un capital. Es una barbaridad. Y la genara les está dando ese peso como premio por no tomar, según ella. Pero eso que no estén tomando hay que averiguarlo. ¡Ah, ah, Filiberto y Felipito! No, si estas se las saben de la A a la Z. ¡Je! ¡Uh! Tengo que ver eso. ¡Tengo que verlo! Ve, Willy, como no me la tragaba la cuestión de los A.A. Empecé a hacer mis averiguaciones. Aquella misma noche salí de la casa y me fui a espiar sin que nadie me viera en los alrededores de la oficina La Esperanza de los A.A.G.A. Lopeño. Allí estuve viendo aquello, todo el movimiento y lo que decían y lo que se contaban. Bueno, me he dado cuenta de muchas cosas. Hay gente en la reunión. Allá está Polito dando la charla. Está Concho el Palmado con cara de cuzuco que tiene y todo enconchado el jodido. El hijo de la Terencia Agüete que es un gran picadito. Si ese pobre no ha visto el sol claro en muchos meses. ¡Uh! Está peor que Arroy Flores ese. Está Nachito Bazuca, Lotario, Adancito Flores. ¡Uh! El negro Acevedo, el trompudo ese. Y está también Filiberto y Felipito. ¿Será posible que no estuvieran mintiendo? ¿Será posible? ¡Qué extraño todo esto, hombre! Todos los asistentes al terminar la reunión ya se marcharon para sus casas. Cada quien cogió por su camino, se despidieron, se abrazaron. Solo Filiberto y Felipito agarraron juntos el mismo camino. ¡Qué barbaridad, hombre! La duda me está matando. ¿Cierto? Fueron a la reunión de los A. Pero... Chocho Filiberto vive por el guindo de los López. Y Felipito allá al otro lado. Al lado lo contrario a la casa de Filiberto. Bueno, y ya que estoy aquí, pues voy a seguirlos para ver dónde van. Voy a seguirlos. A ver, detrás de ellos aquí voy bien. Si no se dan cuenta, quién sabe, van bien apresuraditos. Van rapiditos, Filiberto y Felipito, caminan como chinitos. Ay, y dieron vuelta por la esquina de la iglesia. Y ve, allá van bajando por el guindo que da el ruido. Ah, no, ya no me queda duda. Ya sé para dónde van estos carajos. No. Lo dije yo, si los conozco, ¿dónde me van a tirar a mí con un pito de palo? ¿Qué va, hombre? Directito de la Gerardona van. Van para el estanco. Si entre más charlas le dan más ganas de beber guaro, tienen. Van directito al estanco de la Gerardona. Sí, claro. Si por aquí no queda más que el estanco de la Gerardona. Esos eran los benditos, ah, ah. Bueno, ahora me vuelvo. Voy a desengañar a la dunda de la Genara. Ahorita mismo la voy a traer para que vea sus, ah, ah. Ahorita mismo la voy a levantar de la cama para que no ande de vieja babosa. Genara. Genara. ¡Levántate, vieja la gana! ¡Choc! ¡Levántate que te tengo una sorpresa! ¿Qué pasa, Pantracio? ¡Levántate! ¿Quién se murió? Nadie babosa. ¿Pero qué pasa, niño? ¡A mí asustaste! ¡Levántate que tengo algo que enseñarte! ¡Pronto, sí, pronto! ¿Pero qué es, Pantracio? ¿Qué es lo que querés? Bueno, vos hacerme caso y eso es todo. Vestite y acompáñame. ¡Ay, Dios mío! Vas a ver qué bonito lo que te voy a enseñar. ¡Vamos, aligerate, vamos! ¡Aligerate! Bueno, mi hermana que estaba dormida, ¿verdad? La levanté y contra su voluntad me la llevé. ¿Saben ustedes a dónde? Al propio estanco de la Gerardona. Llegamos y... Mira, general. Ese rancho que está ahí es el estanco de la Gerardona. ¿Lo estás viendo? Pues sí, Pantracio. Pero... ¿Pero qué es lo que tenés que decirme? ¿Qué es lo que me vas a enseñar que me levantaste de la cama? Ya vas a ver, Gynara. Vamos a entrar al estanco. No se ve bien que una vieja entre a un estanco, pero hay viejas que se pican también. A lo mejor la gente cree que vos andabas echándote tu cuartita. ¡Ay, vas a ver lo que te voy a enseñar! Vas a ver qué lindo. Bueno, entremos ya de una vez. Entremos, ¿verdad? Puedes caminar, pues. Ahí está la Gerardona. ¡Hola, Gerardona! ¿Qué tal? ¡Hola! Ven, niña, quiero preguntarte algo. Y también quiero que me contestes en voz alta para que oiga a mi hermana la Genara, que es un poco sorda. Ajá, está bien, Pantracio. ¿Qué es lo que quiere preguntarme? ¿Querés, Gerardona, decirle en voz alta a mi hermana, dónde es que tenés metidos a Filiberto y Felipito? Yo sé que ellos están aquí. ¿Querés decírselo? Bueno, este... Mire, don Pancracio, yo no los he visto. Y tienen días de no venir por aquí. ¿Cómo? Pero si yo mismo los vi meterse aquí al estanco. Yo mismo los vi. A ver, ¿cómo es eso, Gerardona? Yo los seguí y sé que aquí están. ¿Cómo es que decís que no los has visto? Bueno, don Pancracio, los únicos que están aquí, vea, bueno, son esos hombres enmascarados que han estado viniendo todos estos días. ¿Enmascarados? Sí, sí. Si usted quiere ver quiénes son, pues, vaya, quítenle las máscaras a usted. ¿Y no son esos...? Bueno, es que vea, la verdad que a mí me dan mucho miedo. Los atiendo porque si no los hago hasta me pueden matar. La verdad que ahí están esos hombres enmascarados. Ah, y qué feos que se ven. No tienen cara de que sean luchadores de lucha libre. El uno es panzón con las patas retorcidas. Y el otro todo mierreado, que parece pajillas. Ven, tienen cara de malo. Sí, sí, a mí me dan miedo. Chocho, ¿y cómo toman tragos, ah? Si no paran con la izquierda y con la derecha, con la derecha y con la izquierda. Qué bárbaro, no traes otro. No hay son buenos a su trago. Ah, y no hablan, solo beben. Solo hablan, ¿ah? Ve, Génara, mejor nos vamos de aquí. Sí, no me gusta el aspecto de esos hombres enmascarados. Ser el máscara de plata, hombre. ¿Y por qué tiene que hacer aquí en el galope? Y el llanero solitario, si eres el otro. Eso me vale la mentira, Dios. No, no, yo no le tengo miedo a los muertos, pero a los vivos sí. Y tenés razón. Y estos se las pican de más vivos que los vivos. Y más a los vivianes como estos bandidos. Mejor vámonos. Vámonos, que esos carajos hasta nos pueden asaltar si salen junto con nosotros. Bueno, pero, ¿y los muchachos que decías que estaban aquí? Bueno, olvídate de los muchachos, Génara, olvídate. Vámonos, vámonos. Bueno, pues mejor, vámonos. Vámonos. Sí, mejor, vámonos. Te digaste, mira. Te digaste, ay, don Pancracho. Ah, carrega las que llevan. Se le olvidó que nos andaba buscando. Claro que lo vi, Biliberto. Hombre, lo vi. Primera vez que lo vio nervioso al viejo ese. Ya lo vi cómo va todo, caclico, venga, rey. Mira cómo corren a cenar. Creyó que no lo habíamos visto. Y que nos siguió. Hombre, Gerardona, muchísimas gracias, ¿no? Gracias por no decirle que éramos los otros, ¿no? Los tenés seguros como clientes. Y ve, Biliberto, seguimos siendo A.A., ¿oíste? Y no estamos mintiendo. Somos alcohólicos anónimos. Porque usamos máscaras para tomarlo. Para que nadie nos reconozca. Somos de alcohólicos anónimos. Es decir, nadie nos reconoce, ¿verdad? Nadie nos reconoce cuando tomamos. Bueno, sigamos echándonos el ojo. ¿Qué tal, Biliberto? Ni alcohólicos anónimos ni nada, hombre. Bazuqueros como siempre eran los bandidos estos. Se enmascararon para tomar y según ellos, eso lo hacían, o los hacían alcohólicos anónimos. ¿Qué tal? Payasadas, hombre, Willy. El que no quiere tomar, no toma. Ya miras a Roy. Y el que no toma, pues, se beneficia. Y el que no toma, se beneficia el mismo, Biliberto. Eso ya lo sabés, ¿ah? Sí, hombre, no es necesario andar engañándose a sí mismo, hombre. Como Filiberto y Felipito. Ya viste a cara de tabla de caída allí en el oriental, ¿verdad? En el palo de gato. Ah, bueno, pues entonces alcohólicos anónimos. Nadie lo conoce en el oriental. Bueno, pues ya sabés. ¡Ahí nos vemos, Biliberto! ¡Buenos! 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 ¡Buenos!